Fueron tres días sin poder dormir, entre cansancios y alegría yo esperé Un lucerito que del cielo me enviaron, que iluminara mi razón de ser Mi corazón acelerado de la emoción, cuando en mis brazos con ternura yo la arrullé Mi hermosa niña, mi princesa amada, eres aquella por la que soñé En las noches no dormías esperándome, que en el trabajo yo llegara aunque cansado Encendía sus bracitos con esa alegría, se me olvidaba todo, era fantasía Y jugábamos un rato disfrutándonos, y de repente en mis brazos te quedabas dormida Esos momentos no lo cambiaban por nada del mundo, en ver felicidad que tanto añoraba Y de repente no sé, el tiempo que pasó, tan rápido voló y aceleró el momento Quisiera disfrutar de otro poquito más, como esa niña que esperaba papá Hoy que estás cumpliendo 15 años, mi amor Mi corazón se estalla al ver esa mujer, aunque el tiempo ha pasado y has crecido ya Para mí seguirás siendo esa niña que soñé Como hace 15 años En un día tan especial La luz de una nueva vida Nos vino a alumbrar Como hace 15 años En un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma De amor y felicidad Como hace 15 años Como hace 15 años En un día tan especial Como hace 15 años Hoy te miras como un ángel celestial Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti te regaló Una princesa Te ves tan bella Te ves tan bella Dios con cariño nos mandó Como hace quince años es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda, con aroma de hazmi Hoy como hace quince años es un día tan especial Cuando luz es aún más bella que las flores de un jardín Como hace quince años es un día tan especial Cuando luz es aún más, miras como un ángel celestial Como reina, debes estar bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de terciopelo ¿Quién es ese lobo? Dios con cariño nos mandó ¿Qué llena está la mañana en que vengo a saludar a ti? Venimos todos juntos y placer a felicitarte En el que con las cintas nacieron todas las flores Y en la pila del contigo cantaron los ríos y lloran Ya viene amaneciendo Ya la luz del día no se dio Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo La luz del día no se dio Una sonrisa vanes Le gusta de aquí Y tú te vas Una buena voz Y todas las ilusiones Cada uno hay que celebrar Alcanzando ver Que lo creyente de esto Es autodicional Y tú te vas Una buena voz Y atrás de las noches Y de historias Que nunca me tendrían La verdad En el frontero de un cuadro Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te olvidaba Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no La 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 eh eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches. ¿Cómo lo han pasado? No. 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 No.